Ya, ahora vamos a proceder a grabar esta imagen en el polo, colocamos ahí, ahí está colocado, luego colocamos otra plantilla con la misma, colocamos acá, una vez que esté colocado vamos a aplicarle la plancha a un calor de 250, 25 segundos, esperamos que grabe y que termine cuando suene el pitillo, lo sacamos y dejamos que fríe un poquito y lo sacamos. 5, 4, 3, 2, 1, 0, ya está listo. Vamos a revisar ahora si ha pegado, vamos a mover un poquito acá, vamos a ver si ha pegado. Ahí está pegado, ve, ahí ustedes pueden ver como es el video que está saliendo en la imagen, transferida al polo, modo espacio, ahí se ve como se hiere, quiere decir que el calor ya ha sido lo apropiado para poder adherirlo al polo, sacamos una de suave y ahí vemos la calidad del brillo, luego lo fijamos para que quede más prefijado, ahí lo pueden ver, ahí está saliendo, como pueden ver aquí ha se transferido totalmente, luego vamos a la otra imagen, ahí vemos como está saliendo, ahí vemos la calidad de la imagen, el trabajo ha salido al 100%, ahí está, ahí está, salió todo, ahí vemos el fijado, ahora vamos a fijarlo, vamos a fijarlo, vamos a ponerle el teflón, para fijar la imagen y que quede lista para la duración de las lavadas, vamos a fijarlo un poquito, vamos a darle dos segundos más, para que lo fijen bien, luego le vamos a mostrar el estampado, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ahí está, ahí vemos el estampado, ya realizado, terminado y ese es el acabado, eso es todo amigos.